México debe fortalecer sus consulados en Estados Unidos pues se han incrementado las violaciones a derechos humanos de con nacionales en cárceles, por lo que se requiere una extensión de la comisión encargada de cuidar sus garantías en territorio americano, afirmó el experto en materia migratoria del Colegio de la Frontera Norte, el doctor Jorge Bustamante. Las prisiones que son privadas, que se manejan privadamente en Estados Unidos por contratación que hace el gobierno, pues los que ganan estas concesiones lo menos que les interesa es respetar los derechos humanos y allá hay violaciones sistemáticas a las que el gobierno de México no le ha puesto ninguna atención. Es obligación del Estado mexicano dar protección a los mexicanos en el extranjero. La CNDH lo podría hacer pero no está autorizada, entonces eso es lo que habría que modificar y la manera en como yo he propuesto que se modifique es bajo la creación de una agregaduría consular. Explicó que se requiere modificar el marco legal de la Comisión Nacional de Derechos Humanos para que pueda contar con una agregaduría consular, pues los consulados en la actualidad no se están dando abasto en atender las quejas que presentan los mexicanos. Y esto daría lugar a que la CNDH tuviera mayor competencia, mayor jurisdicción para la protección de los mexicanos, sobre todo en las cárceles de Estados Unidos. Estas cárceles que se han privatizado y que son un negocio porque estas concesiones obviamente pues es al mejor postor y ahí es donde están ocurriendo los patrones de violaciones a los derechos humanos de las y los migrantes, o sea, hombres, mujeres y niños. Esto básicamente lo sabemos por las investigaciones que hacemos nosotros. O sea, es un dato que nosotros hemos reflejado nuestra producción académica. No es algo que no son denuncias que, porque estas denuncias se hacen a través de los consulados y no se dan abasto. O sea, por eso es indispensable que el gobierno tomara una acción bajo la creación de una agregaduría consular para derechos humanos. Finalmente, el profesor emérito del COLEF consideró que actualmente no hay indicios de que se vayan a registrar deportaciones masivas. Ha habido una exageración en lo que se refiere al concepto de deportaciones masivas. Estas estuvieron en la campaña de Donald Trump, la campaña electoral, pero no se han producido. Las estadísticas de expulsados de este mes son menores a las de hace un año en el mismo mes y las del mes de mayo fue lo mismo. Fueron menores que las de mayo del año de 2016. O sea que esa noción de las deportaciones masivas hasta ahora, gracias a Dios, no ha ocurrido. Reportó en Tijuana, Sonia Deanda para RCNUTV y Unirradio Inferno.